¿Cómo estás, Pipo? Bien, bien, muy bien, muy bien. ¿Estás emocionado? No, no, no. Si lloraste en todos los programas, voy a llorar. Hoy tengo que llorar también. No, no, bien, bien, contento, la verdad que muy contento. Qué sentido ese abrazo, ¿no? Se ve que ahí crearon una amistad entre todos. Sí, lo que pasa es que, la verdad, lo cuento muchas veces y es raro. Es una competencia, es un reality, pero se generó un grupo humano que en estos momentos... Que trasciende la competencia, chao. Sí, y que en estos momentos creo que como grupo se decidió, capaz que sin tener un diálogo previo, dar algo en la tele que está buenísimo, que es eso de, bueno, podemos competir pero sin tener que matar. Tal cual. Y se nota en el momento que de repente salvan a uno, como pasó en este programa con JJ, cuando no va a la zona de eliminación, dice, bien, pero enseguida está el mirar para el costado de los compañeros tuyos que quedan y que van a zona de eliminación. O sea... Y como quien gana, quien pierda. Claro, es un disfrute raro, ¿no? Sí, sí, siempre hubo un respeto hacia el otro. Siempre. Entonces está, obviamente, cuando te tocaba zafar, te venía esa alegría, pero siempre con el respeto de saber que al lado tenías un compañero que capaz que no estaba pasando lo mismo. Y bueno, siempre fue así. Y ni qué hablar, después traje cámara en los momentos de espera mientras que ibas al lado de sentencia. ¿Cómo llegaste a vos, Sagrado? ¿Qué se te dio para anotarte? Uy, ¿qué se me dio para anotarme? Muchas cosas. Primero estaba un grupo de amigos, el Magallanes, que es un grupo de papi fútbol, de los nenes, que, bueno, comúnmente después de los partidos, una vez al mes, hacíamos asados y eso. Y bueno, Rubén era uno y yo el otro, de los que nos íbamos rotando a la parrilla. Y bueno, nos dijeron a los dos. Rubén dijo que no, que no era para él, que era más mi perfil. Y bueno, en eso... Y ahí está nos atrevó, en representación de todos. En representación de todos. En representación de todos. En la camiseta, claro, el hombro, Capitán Astor. Claro. ¿Cómo estaría ese grupo de Guasán? Ya. No, olvidate, olvidate. Ahora, Pipo, se aprende, ¿no? Porque recién cuando mirábamos el TDI, nos diste una clase de cómo cocinar el pato. Se aprende mucho. No, se aprende. Yo aprendí muchísimo. Yo estoy más que agradecido. Bueno, lo dije ese día y hoy lo repito. Yo gané. El premio se lo llevo uno solo. Claro. Yo entré siendo uno, me fui siendo otro. Y ahí ganaste, ya está. No hay chance. Capaz que antes yo cocinaba. Ahora entiendo que cocino. Claro. Y eso ya para mí es muchísimo. Es tener una oportunidad que, bueno, que se me dio y la pude aprovechar. Vos sos profe. Sí. Pero, ¿tenés ganas como de irte para el lado de la gastronomía? Siempre me gustó la gastronomía. Vengo de una familia que siempre nos gustó cocinar. Siempre lo cuento porque es lindo. Nosotros somos 30. Entonces, se hace un cumpleaños o algo. ¿Vas? De hecho, en el video, en el primer video de presentación, lo digo, yo nací en una familia que los sábados era sábado y los domingos los tallarines caseros de la abuela. Y era la mesa grande y el tallarín en palote, ¿no? Y después que hacía rollito y cortaba con cuchillo. Contabas con ese estofado de pollito que olvidate. Y bueno, siempre fue eso. Ñoquis caseros, ravioles. Lo bueno es que si sos profesor, además de matemáticas, para los números va a estar bien. Va a andar bien. Después que con un emprendimiento gastronómico. Claro, bueno. Sí. Todo para repartir la cuenta. Dicen que no hay números negativos, sería importante. ¿Y qué pasa con el Grupo de los Cuchillos? ¿Cómo es eso? Y bien, el Grupo de los Cuchillos fue algo que surgió también del programa y que fue un poco su idea original, JJ, Sebastián, Amigacho, que se borró a Chura. Y que fue, realice, ahí voy a lo humano. Ahí está. Yo tengo un salón de fiestas que, por varias razones, estuvo parado todo este tiempo. Salón de fiestas infantiles. Y bueno, un día hablando de esto, de lo cotidiano, ¿no? De que hay que pagar cuentas. Se les ocurrió decir, vos, vamos a juntarnos. Tenés todo, tenés las habilitaciones, tenés todo, vamos a juntarnos a hacer un evento acá y darte una mano. Y ahí surgieron los cuchillos que forjaron ya una especie de amistad que iba en camino. Y nada, fue de darnos una mano, salió bien, a la gente le gustó. Y bueno, surgió el Che, ¿y cuándo es el que viene? Ah, el que viene. Ah, bueno, está. Y ahora estamos tratando de hacer un evento una vez al mes. Qué bueno. Qué tremendo, qué maravilloso. Bueno, eso es un poco lo que trasciende, no solamente que queda en el programa, en esas dos horas de programa o en ese día de grabación, si no lo puedo decir, el después, ¿no? Claro. Y también con la gente. Porque firman autógrafos, sacan fotos, o sea, son referentes. Pará, papá. Son estrés. Yo no lo entiendo. Y los alumnos, ¿qué te dicen? Bueno, los alumnos, mis alumnos, les mando un saludo, ahora están en clase. Y bueno, después lo verán. Divinos, divinos. Hoy fue, bueno, entré y me aplaudieron. Tipo, uno, ese cariño, viste, de te aplaudo porque te quiero contener y porque quería devolverte algo que capaz que uno no se da cuenta que da día a día. Y el cariño ese no se paga con nada. Y después está el cariño de la gente que uno dice, ¿qué está pasando acá, no? Yo qué sé, ayer me pasó justo, estaba en la cola para entrar a un súper y de repente dicen, ah, es él, es él, es él. Y allá viene la mamá con una nena y me dice, ¿te puedo sacar una foto? Ah, qué divina. Esas cosas que pasan. Nos emocionaste a todos de un principio, ¿no? Con la foto de tus niñas. Y bueno, sí, allá están ellos siempre. Súper emotivos, divinos. Sí, ellos son mi motor, siempre van a ser mi motor. Y bueno, lo que pasó ese día, si lo hubiese pensado, no me salía también. Te cuento rápido. Viene Lucía cuando eran los 30 y claro, le entregó el cuchillo a uno, a otro y veo y pasó uno y no, y pasó otro y no. Y me tocaba a mí y dije, pa, yo cociné todo con esto acá y es la única oportunidad que tengo. Si me dice que no, no los puedo mostrar. Y ahí justo Lucía, me acuerdo, me dice, bueno Pipo, ahora te toca a vos. Y ahí dije, tá, pará, me toca a mí, sí, permiso. Y lo sacó y claro, ahí me quebré. Pero era onda, pensé, vos si me voy hoy no los mostré. Y de hecho pasó el día, yo siempre los ponía, pero justo el día que salgo el mejor, el aplauso del día, en el programa no se vieron los peluches. Y los que te dije, me van a felicitar, sí, ganaste, pero no nos llevaste ese día. ¿Cómo que no nos llevé? No, porque no, no nos vimos. ¿Cómo que no se vieron? No, no salimos en la tele, no salieron nuestros peluches. Entonces, por suerte están las redes y en las redes se dio esa famosita. Pero no solamente pudiste mostrar las fotos, hoy lo trajiste acá, sino que también creo que todos pudieron contar sus historias, ¿no? Este programa no se trata solamente de juntarse para cocinar y que haya un premio y que haya un ganador. Conocerlos a ustedes y la gente se encariñó mucho con eso. Y cada uno desde su lugar abrió el corazón. Y vos contaste lo de tu padre, que lo contabas ayer, que es muy emocionante, que no lo tenías ahí porque el viejo tenía que salir a laburar y de repente no estaba en un cumpleaños, no estaba cuando necesitaba la voz de tu viejo. También la historia con tu abuela, que comió un chancho jabalí porque, fíjate lo que tiene esta competencia. Vos con Alejandro, ¿cuánto hace que te juntaste? ¿Dos programas? No nos conocíamos cuando me dio el chancho. O sea, nos habíamos visto el primer día. Contanos cómo es la historia del jabalí. Y bueno, la historia del jabalí es así. Mi abuela hoy en día tiene las nanas que tiene que tener una abuela. Es esa que hacía la pasta los domingos. Es esa que hace la pasta los domingos y es como mi madre. Y bueno, no me quería emocionar, pero no. Está, es eso. Venía, nosotros somos del interior. En realidad, digo nosotros, nosotros somos la primera generación del Montevideo por parte de madre. Y mi abuela está con esos recuerdos de su infancia, de su niñez en el campo, cuando en el campo se come la mulita, se come el carpincho. También comían palomas, comían torcaza, comían loras cuando no había. Y en una de esas, en su cabeza surge el tema del chancho jabalí, que el chancho jabalí y el chancho jabalí. Y estuve casi dos años buscando el chancho jabalí, no encontraba, porque obvio no te venden en cualquier mercado así. Y tal, los cazadores que cazan ilegalmente y eso, muchas veces hacen chorizo y eso no se conseguía. Pero cuando llegamos al programa, que se arma el grupo de WhatsApp, todo, estaba en junio y un día se me prende la aparición y digo, y yo, el no ya lo tengo, de última le pregunto, él es más del campo, del interior, va a tener más contacto. Le escribí, le expliqué la situación y a los dos días tenía el costillar de chancho jabalí. No se puede. Y eso, claro, eso no se paga con nada. Después, para el resto, sí, pero ahí ya te habla de las clases de personas que son cada uno. Y bueno, eso es, creo que es lo que más nos podemos llevar de todo esto. Un antes y un después de este Fuego Sagrado. Sí, sí, hay que hablar. O sea, el valor humano creo que es lo único que tenemos que seguro rescatar de todo esto. Saber que competimos, competimos en buena ley. Hoy me tocó a mí, el otro día le tocó irse a otro y es un juego. Esa es la realidad y tenemos que tenerlo claro. Pero el valor humano, el respeto, siempre quedó, el mensaje después de, oh, no sé qué, al otro día mismo después de la grabación o mismo ayer, cómo te viste, cómo estás. Porque una cosa es vivirlo y otra cosa es verlo. Y esas cosas se formaron en el grupo y es lo que más me voy a llevar de programa, seguro. Totalmente. Bueno, y te vas a quedar, porque se va a quedar con nosotros y se queda con Cata la receta. Sí, ya está palabrado. Está palabrado. Está palabrado. Ya lo tenés. Vaya rápido a la tanda, dile. Qué disparate. Pipo. Te esperamos ahora, te veremos en la receta. Pipo, muchísimas gracias. Y como al principio. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa.